Hola, mi nombre es Gandhi Álvarez, represento Tamalerías Teresita, una empresa que está ubicada en el estado de Nuevo León, Juárez, Nuevo León principalmente. Nos dedicamos a hacer tamales 100% artesanales. Las materias primas con las que elaboramos nuestros tamales son de primera calidad. No contienen conservadores ni aditivos que afectan la salud de nuestros clientes y consumidores. Nuestros teléfonos son 82 33 17 17, 82 33 18 18, 82 33 0301. Nuestro correo electrónico es tamaleríasteresita.hotmail.com Es una empresa que está en Nuevo León y estamos comprometidos con la salud de nuestros consumidores.